Bienvenido a esta sesión de Marketing Digital, yo soy Jesús García y bueno, te voy a hablar un poco de todo esto del mundo del Marketing Digital para que sepas un poco más de qué va este negocio. Bueno, me presento primero, yo soy Jesús García, yo soy Millennial, tengo 37 años, de profesión soy licenciado en Sistemas y bueno, te puedo decir que realmente nunca había vendido nada por Internet. Lo mío no, yo pensaba que no eran las ventas, al menos no de forma física, de forma convencional y bueno, yo aquí te digo que he fracasado emprendiendo porque he hecho varios negocios en Internet en donde pues he perdido tiempo y he perdido dinero y bueno, he encontrado el Marketing Digital que yo le veo mucho potencial y que bueno, tus resultados van a depender del tiempo que le dediques y de la inversión que estés dispuesto a hacer en temas de publicidad si es que vas por el tráfico pago. Como te digo, he hecho varios negocios digitales, traté de monetizar un canal en YouTube, por ahí hice también algunas inversiones en bloques de trading, también exploré algunas aplicaciones que te dan pequeños centavos por hacer scroll, por hacer click, por estar viendo contenido, encuestas online, varios negocios que al final pues no me generaron ese ingreso que yo estaba buscando, ¿no? Por eso digo que he fracasado en estos negocios. Y bueno, algo también de mí es que me gustan mucho los retos de aprender cosas nuevas y estar abiertos a nuevas oportunidades. Ahora te voy a platicar cómo ha sido mi proceso de cuando llegué al mundo del Marketing Digital. Mira, si podemos ver, estos son los gráficos de ingresos de la plataforma de Hotmart que es donde yo estoy trabajando. Más adelante te voy a explicar más a detalle de qué se trata esta plataforma. Y mira, aquí pues podemos ver, yo empecé más o menos en agosto del año pasado, aquí están las fechas. Todo el año pasado pues tuve muy pocos ingresos porque, bueno, yo empecé investigando por mi cuenta, siguiendo tutoriales en YouTube y, bueno, es como muy desordenado, ¿no? Entonces tuve alguno que otro resultado, pero más que nada fue pérdida de tiempo y algo de inversión. Después, empecé ya como tal a escribir un programa profesional de Marketing Digital y, bueno, empecé a aplicar ya algunas estrategias. Aquí es donde ya los resultados se empezaron a hablar por sí mismos porque, bueno, de tener en 5 meses solo 76 dólares, a partir de este año, donde ya estuve aplicando estrategias ya validadas de Marketing, pues estoy haciendo alrededor de entre 500 a 1.000 dólares mensuales. Pues aquí podemos ver que, por ejemplo, del mes 4, en el mes de abril, de abril y mayo, pues ya tuve un ingreso de 960 dólares en dos meses. Aquí también podemos ver de junio y julio ya fueron 1.200 dólares. Y esto se ha ido incrementando porque, pues, he seguido capacitándome y formándome y, bueno, esto es lo que llevo al día de hoy. Bueno, esto fue de hace algunas semanas, pero, bueno, esto se sigue incrementando en la medida que dedicamos tiempo a nuestra formación. ¿Por qué digo que es un tema de mentalidad, educación y constancia? Bueno, la mentalidad siempre va de la mano con tener como claro que es hacia dónde vamos, a dónde queremos llegar, cuál es nuestra meta, por ejemplo, mensual, cuánto queremos actuar mensual, en seis meses, en un año. Eso es muy importante para no desanimarnos, para tener siempre un motivo para seguir en este negocio, si es que lo vamos a iniciar como un negocio, como un negocio serio. La otra, pues, es la educación, ¿no? La educación. Te comentaba que yo aquí, pues, inicié por mi cuenta, pero como tal no tenía una educación formal hasta que ingresé a un programa profesional de marketing digital y, bueno, es cuando ya empecé a tener resultados constantes. Y la otra es la constancia que, independientemente de si tú le dedicas una hora o tres horas o todo el día completo a este negocio de marketing, pues, tienes que ser, tienes que ser constante. Tienes que dedicarle esas horas diarias o a la semana por ponerte, no sé qué vas a dedicar, cinco o seis horas a la semana o dos horas diarias, tres horas diarias. Y siendo constante, teniendo una educación formal y no perdiendo esa mentalidad, ese enfoque, pues, al final vas a tener resultados, ¿no? Aquí vemos cómo mis resultados, pues, al principio no eran nada satisfactorios y después, pues, ya han sido constantes en los últimos meses. Lo que te quiero hablar es de un emprendimiento en internet. Que, bueno, para que lo tengas muy claro, es que esto no se trata de multinivel, no es una pirámide, no es de meter gente. Sí es estudio, sí es paciencia y sí es constancia. Porque, bueno, al final vamos a aprender y vamos a estudiar estrategias de marketing digital que las vamos a llevar a la práctica. Y, bueno, dependiendo de cuánto tiempo le estemos dedicando, pues, obviamente, si le dedicamos mucho tiempo, vamos a tener resultados mucho más rápido. Y si le dedicamos, pues, un poco menos de tiempo al día porque tenemos, tal vez, nuestro trabajo convencional, otras actividades, otras responsabilidades, pues, nos va a tomar, tal vez, un poco más de tiempo, ¿no? Y constancia, de ser constante y de estar aplicando y estudiando estas técnicas constantemente de día a día y semana a semana. Aquí te preguntarás si es para ti este tipo de negocios. Yo te puedo decir que es para ti si estás abierto a explorar nuevas oportunidades de negocio, si te gustan los retos, si buscas la libertad tanto financiera como geográfica. Y si buscas, de algún modo, diversificar ingresos, ¿no? Si ya tienes un trabajo convencional y te gustaría, tal vez, obtener ingresos de alguna otra fuente. Te preguntarás si los negocios digitales son un boom. Y yo te puedo decir que mientras haya internet, va a haber negocio. ¿Por qué? Porque todos los negocios en internet están basados principalmente en el marketing digital. Normalmente, la publicidad tradicional se basaba en televisión. Y ahí es donde todas las marcas invertían. Pero, ¿ahora qué pasa? El internet es el que está captando mucho más audiencia. Y es ahí donde las marcas y todos los anunciantes, pues, se están promocionando. ¿Qué vamos a aprender aquí? Vamos a aprender qué es marketing digital. Qué son las estrategias que vamos a aplicar para estar generando este negocio. La plataforma en donde nosotros trabajamos, que es Hotmart. Eso lo vamos a ver ahora. Que, en palabras comunes, podríamos decir que es tener como una tienda en línea sin productos propios. Ahora lo vamos a ver a más detalle. Y, bueno, este negocio, pues, nos deja una alta rentabilidad por el esquema de negocio. Aquí hay algunos datos que son interesantes que sepamos. Porque, bueno, esto lo saqué de la página de Nasdaq. Que nos dice que para el año 2040 se estima que el 95 de las compras se realizarán a través del comercio electrónico. Esto todo ello falta 19 años. Estamos en 2021. Pero, pues, se ve que el comercio electrónico va creciendo año con año. Este negocio también, según Forbes, todos los usuarios de Internet se incrementaron en un 7%, que equivale al 60% de la población mundial casi. Es mucho la población que ya tiene acceso a Internet que está comprando. Por ejemplo, de todos esos 60% de la población, 9 de cada 10 usuarios ya está comprando productos online. De esos 10 usuarios que compran online, 7 confían en sus redes sociales para tomar decisiones de compra. Quiere decir que los usuarios están metidos en redes sociales y ahí es donde están haciendo la mayoría de sus compras. Y, bueno, según Overlo, que es una compañía que ofrece servicios de tienda en línea. Y que, bueno, analiza también el comportamiento de los usuarios de Internet. Nos dice que 7 de cada 10 compras online se realizan a través de dispositivos móviles. Entonces, tú tienes un dispositivo móvil. Y si no eres del porcentaje del que está vendiendo, quiere decir que eres de esos 7 que está comprando. Aquí vamos a pensar que tal vez este negocio no es para mí porque no tengo tiempo o no tengo experiencia o no tengo muchos seguidores. Y, bueno, yo te puedo decir que si no tienes tiempo, podrás ir a tu propio ritmo. No es necesario que dediques todo el día. Puedes dedicar 2, 3 horas diarias, que es lo que yo le estoy dedicando ahora mismo, 3 horas aproximadamente diarias. Y, bueno, algún tiempo también el fin de semana. Pero el tiempo, pues, no necesitas algún tiempo obligatorio. Esto lo irás definiendo tú. Depende del ritmo a que quieras avanzar. La experiencia, si no tienes experiencia, esto no importa porque, pues, la experiencia la vas a ir agarrando en el camino. Hay personas que no tenían tampoco idea de qué era el marketing. No sabían casi utilizar una computadora, utilizar el Internet, los navegadores, todo eso. Y, bueno, esa experiencia, pues, se va ganando en el camino. Y, si no tengo muchos seguidores, pues, no los necesitas. Porque el marketing digital se va a encargar de llegar a esas personas, aunque tú no tengas muchos seguidores. Lo único que vas a necesitar es tu celular, una computadora e Internet. Ahora te explico de qué trata este negocio. El negocio, no sé si ya lo hayas escuchado, son los programas de afiliados. Este esquema de negocio ya es muy utilizado por muchas compañías. Entonces, bastante sonadas, las principales que yo considero son Amazon, eBay, Hotmart, que es la que nosotros utilizamos, Demi para productos de educación, Spotify, Uber, Shopify, muchas y muchas más. ¿Cómo es este esquema de negocios? Entonces, todas estas empresas son intermediarios de algún servicio o producto. Todas, todas. Por ejemplo, vamos a ver el tema de Spotify. Spotify es el intermediario de un usuario que está en Internet que quiere escuchar música. Y Spotify, en este caso, actuaría como intermediario aquí para comunicarse con los productores de música. Entonces, un productor de música sube su música a Spotify y él es el que se encarga de distribuir esa música. Spotify, como tal, no tiene canciones. O sea, Spotify es una plataforma y es el puente entre un usuario de Internet, o sea, un consumidor y un productor de música. Uber lo mismo. Uber no tiene autos. Los usuarios de Uber solicitan un servicio. Uber se trae aquí en medio como intermediario. Y los choferes son los que ponen su propio automóvil. Eso sería, por ejemplo, en el tema de servicios. Si nos vamos al tema de productos físicos, está Amazon. Amazon tiene, pues, su tienda en línea. Todos los productores o todas las personas que tratan de vender sus productos los suben a la plataforma de Amazon. Amazon es el puente o el intermediario para llegar a los usuarios de Internet. Amazon, como tal, no tiene productos propios, sino son los productos de algún productor, de algún comerciante, que los va a subir a la plataforma y los va a entregar a la red de Internet. Entonces, como vemos, estos programas de afiliados lo que se encargan son de ser intermediarios como plataformas para llevar un producto o servicio de un productor hacia el usuario final. Y aquí tenemos también a Hotmart, que funciona muy parecido. Hotmart es una plataforma donde puedes estar subiendo productos digitales. Los productos digitales son todos aquellos productos que puedes vender en Internet que no son físicos. Es decir, cursos en línea, mentorías, e-books, asesorías, masterclass. Todo ese tipo de productos digitales son los que están alojados en Hotmart. Sería como pensar que es un Amazon, pero de productos solo digitales. Y aquí entramos nosotros. Nosotros, en los programas de afiliados, vamos a ser este intermediario que va a llevar esos productos digitales de Hotmart hacia los usuarios de Internet. Lo vamos a llevar a través de las redes sociales. ¿Por qué? Porque el usuario regular de Internet está en redes sociales. Está en Facebook, en Instagram, en TikTok, en YouTube. Y nosotros vamos a hacer el medio para mostrarle a través de un ecosistema que nosotros le llamamos un ecosistema que es una página de ventas. Mostrarle ese producto digital a través de las redes sociales al usuario final. Todo esto lo vamos a hacer por medio de estrategias de marketing digital. Ahora les muestro cómo funciona en la realidad. Vamos aquí. Ahí está una red social, que es lo que les decía. Por ejemplo, vamos a buscar por aquí. Esta es publicidad. Esta, toda esta es publicidad. Entonces, esto es una publicidad. Dice aquí, aprende a detectar enfermedades. Al final nos está vendiendo un curso. Un curso de terapia con imanes. Este es un producto digital. Entonces, vemos que aquí hay una oferta. Si le damos clic, seguramente nos va a llevar a una página de ventas. Esta es la página de ventas. Donde nos va a estar mostrando toda la información para que nosotros lleguemos a comprar un producto. Si te fijas, este producto está en la plataforma de Hotmart. Entonces, es uno de los miles de productos que están en la plataforma de Hotmart. Ahora la revisamos. Entonces, bueno, regresando aquí a las redes sociales, a Facebook. ¿Cómo es que Facebook me está llegando a mostrar anuncios que pudieran ser relevantes para mí? Facebook hace una segmentación. Y eso es lo que también vamos a aprender en el marketing digital. Nosotros vamos a llegar a personas que estén interesadas en un producto con cierta temática. Por ejemplo, a mí me está llegando este anuncio porque seguramente me interesa el biomagnetismo. Hablo español y tengo 25 años o más. Y mi ubicación es México. Entonces, esto lo vamos a poder hacer para que lleguemos a las personas que realmente estén interesadas en los productos que vayamos a estar promocionando. La clave aquí para tener éxito en este negocio, pues es principalmente capacitación en marketing digital. Esto quiere decir que vamos a estar aprendiendo las estrategias para promocionar estos cursos a través de los programas de afiliados. ¿Cómo es que funcionan los programas de afiliados específicamente en Hotmart? Pues un productor que es el que les decía que es el que hace el producto. Podemos ser nosotros o puede ser alguien que, por ejemplo, sea experto en maquillaje, en todo el tema de la estética. Puede hacer un curso, subirlo a Hotmart. Nosotros, como parte del programa de afiliados, pues ponemos este producto a través de estrategias de marketing digital. Ponemos este producto a la venta en nuestro ecosistema o en una página de venta. Y en el momento en que la persona compra, pues a nosotros nos llega una comisión como afiliados. Se llega la comisión al productor, que es el dueño del producto. Y obviamente Hotmart, pues se lleva su parte también porque es la plataforma donde están viviendo esos productos. Entonces, esto lo vamos a hacer a través de las redes sociales, como lo estábamos viendo, por medio del tráfico orgánico, que significa que no se va a invertir en publicidad, no se va a invertir dinero en publicidad. O tráfico pago, que es apalancarnos de Facebook Ads, para estar llegando a mucho más audiencia, para tener ventas mucho más rápido y a niveles masivos. Vamos a ver un poco la plataforma de Hotmart, para que entiendan el concepto de productor que productor y afiliado. Vamos por acá a Hotmart. Vamos a entrar aquí a la plataforma, hotmart.com, y automáticamente los redirige al sitio en español. Vamos a ingresar. Esta plataforma de Hotmart es 100% gratuita, pueden hacer su registro, solo necesitan su correo electrónico. Y bueno, ya pueden estar aquí registrados para empezar a promocionar algún producto de marketing digital. Vamos a ir aquí al mercado. Este es donde están todos los productos que les decía, los productos digitales. Todos estos productos ya están hechos. Están hechos por un productor que, por ejemplo, este curso está hecho por alguien que es experto en maquillaje, este es de música, de tocando el violín. Hay todos los temas que se imaginan, aprendiendo inglés, creando tu marca personal, de nicho de mascotas, para mesas de dulces, para eventos. Hay muchos, muchos productos ya hechos que nosotros podemos estar promocionando y promoviendo a través del marketing. Entonces, el productor es el encargado de hacer del producto digital. Podemos ser nosotros, o puede ser alguien que sea experto en alguna materia o en algún tema. El coproductor es realmente quien establece una estrategia de marketing digital para un producto. Y el afiliado, que es la persona que va a promocionar y a promover estos cursos a través de redes sociales y a través de estrategias de marketing digital para que esas ventas se concreten. ¿Cómo es este proceso de venta? Pues, lo que yo recomiendo es que primero se identifique un problema. ¿Por qué? Porque todos los cursos de Hotmart, o bueno, si queremos tener buenos resultados, tenemos que enfocarnos en buscar un problema, en encontrar una solución, y a partir de ahí crear una estrategia de venta. Por ejemplo, si nos vamos aquí a un problema común de estas generaciones, pues, es la salud mental, ¿no? Que es depresión, aquí hay algunos datos de suicidio, etcétera. La solución, pues, podría ser un curso de meditación, ¿no? En donde las personas encuentren una solución a este problema que tal vez no se den cuenta de este problema, o si los que ya se dieron cuenta, pues, estén buscando alguna solución. Y a partir de ahí generamos una estrategia de tráfico a través de las redes sociales, a través de Facebook e Instagram, para que las personas vean un anuncio de este curso de meditación con chakras, y les llegue específicamente a las personas que están interesadas en este tipo de cursos, o que han tenido que ver también con búsquedas o con temas que tengan que ver con la salud mental. A partir de ahí, nosotros tenemos prospectos que van a estar interesados en nuestro producto, en nuestra página de ventas, y al final los vamos a convertir en clientes donde estén haciendo alguna compra también en nuestra página de ventas. ¿Cómo es que nosotros podemos ganar en Hotmart? Podemos ser productor, que es hacer cursos. Esto lo vamos también a estar aprendiendo dentro de la formación de marketing digital. Podemos ser productores. Podemos ser coproductores, que son los que vamos a estar encargados de generar toda una estrategia para la comercialización de un producto, o podemos ser afiliados, que básicamente vamos a estar también aplicando las estrategias de marketing digital en redes sociales para generar ventas. Y bueno, aquí hay algo importante que es la información del producto, de cómo es que también nosotros vamos a seleccionar un producto para promocionarlo. Es decir, aquí tenemos una puntuación, que es la puntuación que tiene este producto en Hotmart, basado en satisfacción y opiniones de todos los que están inscritos. Esto es la temperatura, quiere decir qué tanto se está vendiendo ese producto en la plataforma de Hotmart. La temperatura más alta es 150. Nosotros, para empezar, podemos tomar un producto con temperatura baja, alrededor de 40 o menos, para que pues empecemos también a ver cómo funciona esta, bueno, cómo se comporta este producto, que es toda la información que tiene el producto para que nosotros como afiliados tengamos la base o la información de contenido del producto para poderlo promocionar en nuestros embudos de venta. Nosotros mismos vamos a poder elegir cuánto queremos ganar como afiliados, que es lo que tal vez pienso que nos dé mucha más rentabilidad. ¿Por qué? Porque hay productos que nos dan hasta el 80% de comisión del precio real del producto. ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, este, que tiene un precio de casi 50 dólares, nosotros podríamos estar ganando una comisión de hasta 35 dólares por vender una vez este producto digital. Entonces, nosotros tenemos que buscar productos que nos dejen comisiones altas para que pues podamos tener rentabilidad en este producto. Como les decía, hay muchos más, hay miles de productos en Hotmart. Por aquí vamos a poder ver algunos. Y bueno, cada uno varía su comisión. Por ejemplo, este precio de 40 dólares nos toca comisión de 21. Este es alrededor del 50%. Este precio máximo de 50 y nos da 35, más o menos es el 70%, me parece. Y vamos a ver. Vamos a ver algún otro producto por acá. Por ejemplo, por ejemplo, este producto 500 dólares y nosotros nos llevamos casi 400 dólares. Es ya una muy buena comisión. Hay otros productos ya mucho más caros de casi mil dólares. Nos llevamos el 50, casi aquí. Y bueno, nosotros tenemos que buscar productos que tengan una comisión bastante alta. Hay de todas las comisiones. Eso depende del productor y de cómo hayan generado esa estrategia con sus coproductores. Lo que nosotros como afiliados tenemos que ver es elegir un producto para potencializar sus ventas de forma automática y que sean masivas. Entonces, por ejemplo, si tomamos alguno de estos productos, imagínense estar ganando 57 dólares de comisión por cada producto y les estoy hablando que a través de Facebook Ads podemos estar vendiendo ese producto cientos o hasta miles de veces. Es por eso que el negocio de marketing digital y los programas de afiliados pues son muy rentables. Y bueno, si se preguntaban cómo vamos a estar cobrando esas comisiones de las ventas que vayamos a hacer, pues esto lo hacemos a través de la plataforma de Hotmart. Hotmart es el que gestiona todo el tema de pagos de los productos, más bien de compras de los productos, del checkout y de todas las comisiones que van a estar llegando a nuestra cuenta. ¿Cómo van a llegar todas esas comisiones? Pues podemos estarlas monitoreando a través de dos aplicaciones de nuestro celular. Una es Hotmart Pocket y la otra es Hotmart Spark. Las dos pues nos van a estar ahí diciendo en qué momento nos llegan las comisiones, cuál es nuestro saldo, cuándo vamos a tener disponible esos ingresos. Y bueno, a través de la plataforma de Hotmart vamos a poder hacer nuestro retiro con transferencia internacional que al final es para cada país pues ya podemos dar de alta nuestra cuenta bancaria o a través de una cuenta de Pioneer que Pioneer nos da una tarjeta, es una Mastercard, aquí la tengo, es una tarjeta Mastercard, no sé si por ahí la alcancen a ver, que bueno, con la tarjeta de Pioneer podemos estar haciendo retiros en cualquier cajero automático que acepte tarjetas Mastercard a nivel internacional, no importa en el país donde estemos. Algo que puede sonar muy controversial pues es preguntarnos cuánto podemos ganar. Nosotros podemos estar generando al menos 500 dólares con campañas de bajo presupuesto, esto quiero decir con publicidad con bajo presupuesto, este es mi panel de Hotmart Poker, en 30 días pues 900 dólares y bueno, esto es dependiendo también del tiempo que le queramos dedicar y de cuánto podamos estar dispuestos a invertir en publicidad. Si vamos a estar generando publicidad de bajo presupuesto pues vamos a estar teniendo de 500 a 1000 dólares al mes, en cambio si vamos a estar haciendo publicidad mucho más agresiva con mucho más presupuesto pues podemos llegar a generar pues cantidades enormes, como personas que están facturando en este momento 10 mil dólares, 5 mil, 10 mil dólares al mes pero pues obviamente tienen ya un presupuesto mucho más alto para invertir en publicidad y se están dedicando al 100% al marketing digital y bueno, si es que pues también nosotros tenemos un ritmo de trabajo pues algo lento no tenemos o no tenemos el tiempo suficiente como para dedicarle muchas horas a la semana pues al final también vamos a estar generando resultados poco a poco pero van a ser proporcionales al tiempo que le dediquemos si es que vamos a hacer tráfico orgánico que no es de pago pues tenemos que dedicar mucho más tiempo a todo el tema de estrategia y de contenido y si vamos a irnos por el tráfico pago pues obviamente el presupuesto que estemos dispuestos a invertir en la publicidad ¿Qué necesitamos para empezar? Pues conocimiento en marketing digital que son todas las estrategias que nos van a permitir crear esos embudos de venta y crear esos anuncios saber cómo llegar a ese público para que nos estén haciendo las compras masivas y bueno, ¿qué pasa si no sabemos marketing digital? ¿Qué podemos hacer? Pues no hay problema hay programas de formación profesional que nos van a estar enseñando a todas estas estrategias uno de ellos de los más completos es Seminarios Online es todo un paquete de formación que nos va a estar enseñando las estrategias de marketing digital que bueno nos provee también de un catálogo de productos que están listos para ser promovidos y todos estos productos del catálogo de Seminarios Online tienen ya una comisión fija del 80% como te decía hay productos de todos los sectores de inmobiliario cosmética de cómo vender en Facebook de aprender magia de ventas por email de ventas por WhatsApp entonces aquí vamos a poder nosotros promover un producto con el cual nos estamos cómodos promocionando que tal vez el tema nosotros lo conozcamos o si conocemos gente que está interesada por ejemplo en el negocio de los restaurantes pues podemos ir a promocionar ese producto y ganarnos nuestra comisión ¿Qué es lo que incluye Seminarios Online y por qué es algo que yo recomiendo que es el programa que yo recomiendo? Está disponible toda la formación de marketing digital que como te decía es la creación de embudos la creación de páginas web de embudos de venta de creación de publicidad de cómo redactar estos anuncios de cómo segmentar en Facebook Ads para llegar a mayores audiencias y en específico audiencias concretas interesadas en algún producto o servicio y todas y todas estas estrategias tanto la estrategia orgánica que es sin publicidad como la estrategia de pago esto nos lo va a dar Seminarios Online en su formación de marketing digital ¿Qué más ofrece Seminarios Online? Tiene un catálogo de 550 productos digitales listos para comercializar esto es como te decía todos estos productos que estamos viendo acá son más de 500 productos listos para comercializar estos productos ya están hechos ya están subidos en la plataforma de Hotmart son productos que tienen una comisión del 80% entonces son ya productos ganadores que ya tienen el respaldo de Seminarios Online que están hechos bajo un estándar de calidad y Seminarios Online nos da todo el material de apoyo para que podamos nosotros vender esos productos como son videos de promoción imágenes plantillas para nuestras páginas de venta que le llamamos landing page o sea todo 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 el material de promoción de esos productos ya nos va a Seminarios Online mira te voy a mostrar vamos a buscar un producto aquí de los 550 de Seminarios Online por ejemplo vamos a este producto aquí vemos que bueno este producto pertenece al catálogo de Seminarios Online Masterclass SLA ahorita vamos a ver algunos otros productos del catálogo pero vamos a ver todos estos productos que ofrecen ya Seminarios miren vamos aquí a página de ventas ya Seminarios nos ofrece esta página esta plantilla de página en donde está pues la información del producto un video de promoción todo esto que es como para nosotros promocionar este producto en nuestras redes sociales o en nuestros embudos de venta toda toda la información ya nos la da Seminarios Online toda la información del producto de que vamos a que vamos a obtener con el producto de la de la información de la productora todo todo esto ya nos lo da ha hecho Seminarios Online para todos sus productos una de las ventajas de Seminarios Online también es que por ejemplo si nosotros queremos nosotros queremos comercializar este producto en específico nosotros podemos entrar a la plataforma de Seminarios Online y ver este producto para complementar la información que nosotros vamos a estar dando en nuestros anuncios y que pueda conectar mucho más fácil con toda la audiencia a la que lo estamos ofreciendo miren por aquí podemos ver cómo es la plataforma de Seminarios Online vamos aquí a sección de Seminarios al programa de Seminarios y bueno esta es la plataforma que ofrece Seminarios donde están todas las estrategias de marketing que vas a poder aprender miren aquí están todos los módulos de Seminarios Online por ejemplo aquí vamos a poder ver los productos que les decía no sé vamos a ver por ejemplo este de bachata y nosotros podemos podemos ver el producto que vamos a estar promocionando esto como te decía va a hacer que conectes mucho más con la audiencia a lo que lo estás ofreciendo porque pues vas a tener mucha más información que ofrecer en tus anuncios en tu página de ventas y vas a poder conectar mucho más con la audiencia entonces a eso nos referimos cuando hablamos de todo el material para venta y promoción de productos otro punto importante es que vamos a tener acceso a los más de 550 cursos para formación propia que quiere decir como nosotros vamos a poder promocionar cualquiera de estos 500 productos y los vamos a poder ver pues al final es también un paquete de capacitación para nosotros mismos porque vamos a poder consultar todos estos productos del catálogo y vamos a tener acceso a todos 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 los productos del catálogo a esos 550 productos del catálogo vamos a tener nosotros acceso como estudiante entonces obviamente esto potencializa mucho nuestro conocimiento porque aparte de toda la formación de marketing digital pues vamos a tener acceso a toda esta cantidad de cursos que ya no nada más va a ser para nosotros sino para pues lo podemos podemos aprovechar algunos de estos programas pues para nuestros hijos o para nuestra familia ¿no? por ejemplo si alguien de nuestra familia necesita aprender primeros auxilios para nuestras mascotas para gatos y peros pues ya hay un curso en el catálogo de Masterclasses donde nosotros podemos ingresar sin algún costo extra podemos aprender este curso ¿no? pues no sé hay muchos más productos por aquí son más de 500 productos y Seminarios está sacando un producto nuevo diario para pues aumentar este catálogo hay productos de todo para aprender a hacer miñera para aprender a tocar el violín si es que tú quieres aprender por ejemplo una herramienta de edición que es este Adobe Illustrator pues también podrás podrás aprenderla dentro de Seminarios si quieres aprender decoración de fiestas como negocio si quieres aprender masaje todos estos parte de que tú puedes promocionar este producto puedes venir a capacitarte de algo en específico entonces imagínate que nosotros estemos enfocados en el negocio de las ventas por internet tal vez nos haga sentido aprender acerca de ventas por WhatsApp ventas por WhatsApp pues por aquí vamos a encontrarnos con algún curso de WhatsApp para inmobiliario venta WhatsApp Business que es algo que ya se está utilizando mucho para ventas en línea WhatsApp Business o sea hay una cantidad de cursos para que nosotros nos estemos capacitando constantemente y pues podamos también potenciar esas estrategias de venta por ejemplo de todos los de todos los temas que podemos nosotros aprender y promocionar cursos pues están todos estos desarrollo personal educación espiritualidad negocios y marketing a mí es que la verdad es que me sirve mucho venir a Seminaries Online y si tengo dudas por ejemplo o quiero aprender alguna herramienta en específico por ejemplo para edición de video para empezar a hacer anuncios mucho más persuasivos podemos venir acá a buscar alguna clase de video este es video entrevista video confirmora que es una herramienta muy buena para crear videos videos que cierran ventas entonces todos estos programas los vamos a poder también estudiar nosotros o nuestra familia la ventaja de todos estos productos que están dentro del catálogo es que tienen todos el 80% de comisión fija entonces miren normalmente estos productos pues tienen un costo de 50 dólares 35 dólares por aquí vamos a ver el producto por ejemplo este para aprender edición de videos con Filmora que es la herramienta que yo utilizo para la edición de video cuesta 59 dólares entonces si nosotros hacemos una nosotros hacemos la cuenta de estos 500 productos por 60 dólares que cuestan estaríamos diciendo que el valor de seminarios online es de 30 mil dólares porque tenemos 500 productos listos para nosotros aprender que tendrían un valor de 30 mil dólares eso es bastante valor y bueno seguimos con la recomendación de por qué capacitarse con seminarios online seminarios tiene la comunidad actualmente es la comunidad más grande de marketers es una comunidad de facebook en instagram en telegram es la comunidad más grande en latinoamérica y bueno aquí vamos a estar teniendo el soporte y esta comunidad es fundada por el creador de seminarios online que es mauricio duque mauricio tiene más de 17 años en el negocio del e-commerce y de todo el mundo de los negocios digitales entonces pues él es la persona que abrió este negocio a latinoamérica porque bueno el marketing digital y el marketing de afiliados ya es un negocio maduro en eeuu y en brasil él es una de las personas que está introduciendo este negocio al mercado de habla hispana y que lo está haciendo crecer entonces él va a ser el instructor de este programa mauricio duque también hay un módulo de entrenamiento para que tú puedas crear tu propio curso digital y que te puedas convertir en productor si es que así lo deseas también hay sesiones de asesoría y acompañamiento diarias con especialistas dentro de seminarios en estas sesiones pues se están compartiendo hay partes de las estrategias que están aplicando miembros de la comunidad que nos compartan esas técnicas y esas estrategias que van aplicando y que les han funcionado y estas asesorías pues son diario también hay acceso a eventos virtuales con expertos en estas estrategias que por ejemplo hay de repente un evento de youtube ads o de escalamiento para campañas de facebook ads o en específico para venta orgánica todos estos eventos virtuales tú vas a tener acceso y con esto pues vas a poder potencializar mucho tus ventas ahora quiero que te imagines lo que te costaría invertir en un negocio tradicional que para todo negocio pues necesitas una inversión inicial y una serie de gastos fijos como el ardiendo sueldo servicios gestoría seguros publicidad tradicional etcétera ¿no? y bueno esto es algo que con un negocio digital pues te puedes ahorrar porque no vas a estar pagando arriendos no vas a estar pagando gestoría o algún almacén para productos físicos entonces en un negocio tradicional muy conservador pues estarías haciendo tal vez una inversión inicial de 4 mil dólares y bueno esa inversión la podrías estar recuperando de 6 meses a 2 años ¿no? que es lo que regularmente se tarda en un negocio tradicional para recuperar la inversión y empezar a tener ganancias mi recomendación para que tú empieces a formarte profesionalmente en el marketing digital pues es invertir en seminarios online que es el pago único de 550 dólares y eso te incluye todo lo que te he venido platicando que es la formación especializada en marketing digital que es el tráfico pago en tráfico orgánico creación de productos digitales todo el catálogo con los 550 productos a los cuales tú tienes acceso como para comercializar como para capacitarte o estudiar tal vez con tus hijos con tu familia todo el material de apoyo para la venta y la promoción de estos productos que son videos imágenes y plantillas de páginas web todo eso ya está incluido también con esta membresía la formación propia con el acceso a los 500 cursos asesorías y acompañamientos diarios de el mismísimo Mauricio Duque de fundador de seminarios online asesoría también para crear tu propio curso digital si es que decides ser productor para que también puedas subir tu curso a Hotmart y la comunidad de apoyo donde tú vas a poder estar preguntando esas dudas que te surjan durante el proceso en donde vas a ver muchas experiencias de los miembros de la comunidad donde van a estar ahí compartiendo mucho más contenido y el beneficio de que todos los productos de seminarios online tienen una comisión fija del 80% entonces esto te beneficia mucho porque ya no vas a tener que estar buscando en Hotmart algún producto digital sino que vas a poder ir directamente al catálogo y buscar algún producto que te esté interesando y ese es el que vas a poder promocionar ya con todo el material de apoyo y promoción hecho por seminarios online y si tú estás dispuesto a hacer el compromiso de estudiar los módulos llevarlos a la práctica y bueno empezar ya a generar algunos resultados yo te ofrezco también mi acompañamiento personalizado vía chat y vía zoom para acompañarte en el proceso de aprendizaje porque de repente es mucha información que puede ser nueva para ti y pues de pronto es fácil perderse entre toda esta información que pudiera parecer de pronto complicada si es que todavía no tienes algo de información en marketing digital pero que siempre es bueno una ayuda o una guía como para que no te pierdas en ese camino y si tienes alguna duda de cómo continuar o cómo empezar o qué hacer después de no sé de aprender cómo se estructura una página web pues bueno yo te puedo estar por ahí asesorando y acompañando también en ese proceso para que pues sea un poco más fácil y no te pierdas en el proceso de aprendizaje si de pronto tú en este momento no tienes esta cantidad para invertir en educación pues también hay otra alternativa que es mi segunda recomendación que es el programa de flash y afiliados el cual tiene una inversión de 170 dólares es muy parecido a seminarios online solamente que pues obviamente los beneficios son menores la estructura del programa es muy parecida cuenta con una formación especializada en marketing digital en donde vas a aprender las estrategias de venta que te comenté anteriormente aquí el catálogo de productos o la parrilla solo son 37 productos actualmente son 37 y bueno esto se va incrementando de poco pero la diferencia recuerda que con seminarios online eran de 600 ahorita ya van 600 productos seminarios online este pues tiene una parrilla mucho menor y también contarás con el material de apoyo para la venta y la promoción igual que seminarios online este programa de flash afiliados tiene pues los videos las imágenes y las plantillas para que tú puedas empezar directamente a promocionar sus productos de igual forma vas a tener acceso a todos los cursos de su parrilla para formación propia para que tú o tu familia los puedan consultar y puedan estudiar y aquí flash de afiliados ofrece clases de apoyo tres veces por semana estas clases son lunes martes y jueves a las 8 de la noche y bueno también cuentan con una comunidad de apoyo tanto en telegram como en facebook y la comisión fija del 80% en cada venta que ustedes puedan hacer de estos productos digitales de la parrilla y claro pues también contarán con mi acompañamiento personalizado de pronto si esta inversión todavía es mucho para ti pues hay otra recomendación que también es muy buena bueno son dos una con una inversión de 100 dólares y la otra de 67 dólares estos dos programas la única diferencia es que ya solamente es la formación especial en marketing digital estos ya no tienen una parrilla de productos y pues ya no vas a poder entrar en esa parrilla y capacitarte con los cursos que están dentro sino esto solamente es la formación tienen también su comunidad de apoyo que son grupos de facebook principalmente ahí está toda la comunidad de afiliado express y de afiliado light bueno cada uno en su comunidad afiliado express tiene su propia comunidad su grupo de facebook y afiliado light pues tiene igual su propia comunidad de apoyo ahí es donde estarían dando el soporte afiliado express tiene como mentores a tres grandes de la industria del día de hoy que son Ebony Ebony Cristel Diego Merchan y Alejandra Otado que se especializan en tráfico pago y en copywriting pero también incluyen las estrategias de orgánico sin inversión y afiliado slide pues es digamos que el hermano menor de su producto más completo que es afiliados pro y también está creado por dos referentes de la industria que son Natalia Jiménez y Julio Castro y con cualquiera de estas recomendaciones también vas a tener mi acompañamiento personalizado pues para irte guiando en tu proceso y que no te pierdas la diferencia como ya te diste cuenta pues son los beneficios ¿no? de seminarios online tras de afiliados pues tiene una parrilla de productos obviamente la de seminarios online es mucho más extensa la de flash y afiliados pues es digamos todavía muy pequeña y estos dos programas que pues no tienen parrilla y obviamente los beneficios pues son menores ¿no? pero con todos puedes empezar a formarte en el marketing digital y empezar a crear tu negocio digital empezar a crear esas comisiones realmente con cualquiera de las cuatro formaciones puedes iniciar de cero sin tener alguna experiencia previa sin ser experto en tecnología pero lo que realmente te va a traer resultados mucho más rápido pues es el acompañamiento y el soporte de las comunidades ¿no? que es lo más importante porque la información pues hay mucha de esta información en YouTube que tal vez pues esté desorganizada y no esté bien estructurada hay mucha información gratis pero realmente una asesoría por ejemplo con algunos expertos que ya tengan mucho conocimiento en el tema y que tú puedas preguntarle y directamente te respondan pues te va a ahorrar mucho tiempo porque tal vez es algo que en internet pues lo hubieras descubierto en dos o tres días y el apoyo de la comunidad o de un mentor en este caso pues te puede reducir ese tiempo de aprendizaje de tres días tal vez a 10-15 minutos ¿no? en una pregunta que tú puedas hacer directamente en el grupo de Facebook o en el chat de Telegram ¿no? en el grupo de soporte ahora que ya conoces las alternativas para la capacitación de marketing digital y para tu formación pues elige una y escríbeme para decirte cómo puedes continuar y empezar a crear tu negocio digital gracias gracias